Se va a abrir ya el proceso electoral en dos entidades federativas, una muy importante, el Estado de México, presidente. Y bueno, le quiero plantear, si usted ya ha platicado con su Gabinete del Bienestar, sobre el tema de la posibilidad de que se adelanten dos bimestres para los programas que usted ya conoce o que ya conoce la gente, porque como usted sabe, se va a colocar las vedas electorales en estos dos estados y también quería saber si solamente sería en estos dos estados o estaría contemplando con su Gabinete del Bienestar darlo de manera general el apoyo. Sé que ahorita ya se están dando los depósitos bancarios a los adultos mayores, a las personas con discapacidad, el informe que dio la secretaria Ariadna Montiel el día lunes. Y bueno, pues esta sería la primera pregunta, presidente. Gracias. Sí, cuando hay elecciones se adelantan los apoyos para no entregarlos durante las campañas. Eso se ha hecho siempre. En vez de entregar un bimestre, se entregan dos para que pase la elección y luego ya continúa normal. Seguramente eso se va a hacer en el caso del Estado de México y de Coahuila para no interferir. El apoyo a los adultos mayores, por ejemplo, en el Estado de México y en Coahuila se va a entregar con anticipación. Puede ser que sea este bimestre y ya el que viene va a incluir el siguiente para que alcance a pasar la elección. Sí, presidente. ¿Solamente serían estas dos entidades? Sí, siempre se hace así. ¿No lo haría de manera general para todo el país? No. No, es para estas elecciones. Así lo establece la ley y siempre nos ajustamos a las normas. Se le estaría dando la información, presidente, aquí en su conferencia. Bueno, usted sabe que es un espacio muy importante que usted tiene, sobre todo en las redes sociales. Usted sabe perfectamente que la gente está muy atenta a lo que usted informa aquí en la mañanera. Entonces, no sé si se podría dar el informe. Sí, cuando sea el momento, ya informamos para que la gente sepa, sobre todo en estos dos estados, y ya no vamos a poder hablar de estos estados porque lo impide la ley y hay que ser respetuoso, ningún programa social. Hay excepciones que tienen que ver con seguridad, que tienen que ver con protección civil, o sea, lo que es urgente, pero el resto de programas se detienen. Bueno, la pregunta ya la traía desde el año pasado, pero bueno, no ha sido posible obviamente hacerle la cuestión. Pero bueno, qué bueno que le aclara el tema, porque por ahí se estaba rumorando que podría ser a nivel nacional, pero qué bueno que ahorita ya mencionó que será solamente el adelanto de los dos bimestres para estas dos entidades.